Aunque el alcalde Gustavo Petro prometió entregar las obras del paso deprimido de la calle 94 en junio de este año, las obras aún están en marcha y no se tiene un nuevo estimado de su fecha de entrega. Iván Serrano. Carolina, la obra que se adjudicó en 2009 a un costo de 45 mil millones, hoy tiene invertido 143 mil millones y aún no se sabe si demandarán más pagos del Distrito Capital. A seis años de su adjudicación, la obra del deprimido de la 94 aún no tiene fecha cierta de culminación. A mí como concejal me da pena transmitir una información de esas, pero esa es la realidad. Esta obra fue incluida en los cobros del primer grupo de valorización en 2007. En 2009, la administración de Samuel Moreno entregó su ejecución a una de las empresas de Julio Gómez. Cuando se la entregaron a uno de los componentes de la mafia de la contratación que se robó Bogotá, sin diseños y estudios previos. El contrato fue caducado en 2011 y la administración Petro adjudicó la obra al consorcio ICA con CAI en 2012. La fecha de entrega pactada fue junio de 2014. Esta fecha se ha pospuesto y ahora está prevista para el segundo semestre de 2016, es decir, dos años más tarde. El valor inicial de la obra en 2009 era de 45 mil millones de pesos, pero el contrato firmado con el actual contratista fue por 85 mil millones de pesos. Sus costos a hoy superan los 143 mil millones, es decir, un incremento del 67% del valor inicial. El contrato ha tenido cuatro adiciones que suman 50 mil millones de pesos. Las obras no se pueden adicionar por más del 50% del valor del contrato. La obra ha estado suspendida desde 2012 por cuatro meses y para su financiación la administración ha recurrido a fuentes diferentes a los dineros de valorización, como la sobretasa de la gasolina. Incluso se le ha planteado a los concejales tramitar una nueva valorización para terminar la obra. Pero esa nueva valorización no es posible. Esta obra lleva más de seis años y su tiempo estimado inicial era de 20 meses. La obra es la obra de la gasolina.